Inició la etapa de conclusiones y el fiscal Fernando Cubero solicitó al Tribunal de San Ramón la pena mínima de 12 años de prisión por homicidio simple para el imputado de apellido Alvarado. Esta representación solicita que se ha aplicado sin circunstancias la pena mínima de 12 años de prisión por homicidio simple para el imputado de apellido Alvarado. Para el fiscal hay pruebas suficientes que involucran a este joven con el asesinato, entre ellos el cuchillo que se encontró en la casa y el abrigo con rastros de sangre. El juicio inició la semana anterior en la sala número uno de los tribunales de justicia de San Ramón y hasta el momento se han presentado siete testigos. Este viernes dio su declaración el último, un oficial de la Fuerza Pública de apellido Villalobos, quien explicó la acción policial que se realizó el día del homicidio. Recordemos que los hechos ocurrieron en calle Zamora de San Ramón. La víctima es un joven de apellido Hernández de 17 años. Él fue asesinado a cuchillazos el 5 de febrero del año 2012. Una perforación en el pulmón y otra en el corazón le ocasionaron la muerte. El imputado dio su versión y aceptó que él sí le propinó las puñaladas a la hora fallecido, pero lo hizo en defensa propia ya que en ese momento el joven quiso agredirlo. Al sentirse amenazado, actuó bajo los efectos del alcohol. El juicio se retomará el miércoles 2 de julio a las 2 de la tarde. Se escucharán las conclusiones de parte de la defensa y es muy posible que ese día se dé la lectura del por tanto. Por la tierra del interno.